Oh, 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 oh Mami, ya voy a estar el día pensando en ti Detesteo más que hacer, te dejo a buscar ti Me dice, papi, si ven por mí Se puso a la teca cuchirallada Pa' comer un sucha y ya pa' fuimos pa'lí Mi instancia te la vas a discutir No sé si estamos haciendo el amor Pero a veces no siento que sí En mi cañadita tú ya pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que eres de muchos corazones Me dice, querida, tú me comete Ya eres genialita tú ya pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que eres de muchos corazones Me dice, querida, tú me nomé Demona es por no lo aplica Mami, con nadie y yo tengo toda química Día sin solas tetas Pero en la altura de purión grande de fábrica Oh, bajamos todas y te mojas Día mi hijita a verme loca ¿Dónde quieres que te la eche? Siempre me dice en la boca Yo entre ti y tú en cuatro Los toquemos de toquemos Tú me voy a llevar la mano Y tú me voy a llevar de ahorca Oh, cita Miren, no es tu cristonita Te amo a muerto, tito y vulnerable Te debilita Como Roti esperándote en casita Pa' sacarte esa leche de todita Miquelarita tú ya pones Corre Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que eres de muchos corazones Me dice, qué rica tú me comes Hey, hey, alita tú ya pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que eres de muchos corazones Me dice, qué rica tú me nomé Mike Tower, bye bye Con los tuyos no, no La boca te como Tú lo tienes claro Ella eres la reina del trono Si te tengo lejos Siento que me deterioro Hay par de chilenas Que me quieren de pololo Pero aquí yo Te quiero llevar pa' o no, Lulu No va a haber ni Netflix ni Hulu Yo te lo juro Tiene un flow sutil Pero quiere que le dé duro Nos andan buscando de seguro Todo el mundo quiere saber Si yo sé quién está detrás Cuando estamos de frente Yo con ella siento paz Pero si hay que agregar por ella La voy a explotar Todos los rincones de su cuerpo Yo quiero explorar Yo canto lindo como Maluma Y no sé si seremos como Camille o Baluna Por ti yo cambio de hunda Y mando unos mariachis A cantarte bailas sola Después o pluma Baby, que ya lita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que eres de muchos corazones Me dice, qué rica tú me comes Ey, que ya lita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que eres de muchos corazones Ay mencede, qué rica tú me comes Eeeh, uuh, uuh, uuh. Tamo eh, oh, 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 oha. Oh, ah. Real como a te baby. Real como a te baby. Besita, besita. Mamambo Kim. Mamambo Kim, uuh.